Y creo que quienes me conocéis sabéis muy bien que si hay una espinita que se me queda clavada de esta legislatura es la ley de familias. Esa ley que ha decaído por la reciente convocatoria electoral y que era, lo creo firmemente, imprescindible para dar el apoyo a todas las familias de nuestro país que se merecen. Me parece, además, fundamental que resaltemos que esta estrategia dibuja un horizonte de país en el que los niños y las niñas y también los adolescentes tienen voz, tienen voz en primera persona. Esto es importante porque creo que estamos escuchando en estos días, leía en el día de ayer, ese acuerdo de gobierno que se ha hecho para la comunidad valenciana. Y a mí no me sorprende que la oposición y, particularmente, la ultraderecha lo que pida sea eso que ellos llaman asuntos sociales. Nosotras llevamos toda la legislatura tratando de construir derechos. No queremos limosna ni para nuestros niños ni nuestras niñas ni para nuestra gente. Queremos derechos garantizados. Los derechos sociales no son asuntos, no son algo de segunda categoría. Nosotras estamos convencidas de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho. No son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres. Son personas con mayúsculas y por eso tienen que tener todos sus derechos garantizados. Esto, en este momento, en este país, me parece lo más importante que tenemos que afirmar con toda la valentía y con toda la fortaleza.